Hola, ¿cómo estás? Espero se encuentren bastante bien. 20 de julio de 2018, son las 11.23. Y esta información, como lo dice el título, como lo dijo la miniatura desde que ustedes vieron el video, solamente es para los idóneos, idóneos, o sea, docentes que hicieron el examen de nuevo ingreso del Estado de México. Aquí te das cuenta cuando en tu estado no quieren a los docentes, ¿no? Y no te apoyan. ¿Por qué menciono esto? Repito nada más, solamente sirve la información para idóneos del Estado de México. Resulta que gracias a el compañero Uriel UMH, un saludo a Uriel, nos dicen que en el Estado de México sí existe una página donde nos da en qué número de prelación van y cuándo están citados, entre comillas, los docentes y a quienes ya les tuvo que haber llegado el correo electrónico o les llamaron, ¿sale? Muy fácil, cada estado tiene una coordinación del servicio profesional docente. Ellos son los que se encargan de repartir las plazas, ¿sale? Recuerden que no son plazas, son nombramientos temporales. Entonces, ustedes, si son de otros estados, busquen la propia en Facebook o en línea. Pongan así, Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, Durango, Guadalajara o, bueno, Jalisco. Ya pongan su estado para que en automático vean si encuentran igual y aquí abajo en los comentarios díganme si en Jalisco sí hay, en Veracruz sí están y colóquenme las ligas. Les muestro. En Facebook del Estado de México está esta parte, que es el Ceps Dem, ¿no? Bien raro el nombre. Y resulta que nos lleva a esta publicación. Dice, estimados sustentantes, con fines de transparencia y legalidad, ponemos a su disposición la siguiente liga donde podrán verificar el avance de prelación para asistir al evento de asignación de plazas de los concursos de ingreso y promoción ciclo escolar 2018-2019. Y aquí está proceso de asignación. Le das clic y te manda a esta bonita página que se llama avance de prelación. Aquí abajo en la descripción van a encontrar la liga que los lleva a esta página por si la quieren de una vez. Viene la fecha, versión es 20 de julio. Consulta fecha de asignación. Tienen que colocar sus datos, ¿sale? Tienen que verificar que este es su correo electrónico. Si requieren actualizar correo electrónico o teléfonos, aquí están los números donde se pueden comunicar sin ningún problema. Este proceso de asignación, repito, dice que hasta el momento hay 98.8% de docentes idóneos sin asignar. Hay un 0.7% de asignado, no sé cómo, pero bueno, a lo mejor ya les mandaron un correo. Y 0.5% dice que 56% rechazaron la plaza ofertada. Venga, entonces ya tienen la información completa. Ustedes ponen ejemplo, ¿no? Ingreso básica, soy docente, empieza a cargar también la página. Soy docente, soy de secundaria, voy a poner en este caso. No aplica el subsistema, obviamente porque no es de medio superior, pero aquí aplica para todos. Y le voy a poner que soy de matemáticas. Ejemplo, ¿no? Y aquí me sale ya la situación. Dice que hasta el momento fueron convocados 231 docentes de matemáticas porque era la plaza, las plazas que existían. Y hasta el momento el 100% sin asignar. Sale, prelación por convocar, obviamente al A1, ¿no? O sea, del 1 al, y aquí le puedes dar clic para que se abra toda la lista, al 231, ¿no? Faltan por convocar del A1, que habrá que ver si solamente son As, o si también están las letras B, pero no me abre ninguna, aquí ninguna página, pero bueno. Aquí pueden checar ustedes esta información, verifiquen que se encuentren o inician sesión, se supone que es con sus datos, ¿sale? Felicidades a los del Estado de México, a todos los que trabajan en el Estado de México, la verdad, mis respetos. Esperemos que en otros estados tomen esta misma iniciativa y que se genere igual una página para que sea legal que se están otorgando las plazas y uno sepa cuándo le corresponde y si es que nos van a hablar, ¿sale? Eso sería todo por el momento, compartan el video. Repito, si alguien de otro estado conoce igual una página similar y no solamente por grupos de WhatsApp o de Facebook porque es muy complejo, ¿sale? Háganmelo saber y si no ustedes presionen a su coordinación del servicio profesional docente para que transparente los resultados y el avance de la lista de prelación. Cuídense mucho, suscríbanse al canal, aquí se sube muchísima información de la docencia y de otro tipo de información, no solamente docentes, pero bueno. Ahorita estamos más enfocados a esta parte de los exámenes. Suscríbanse, denle me gusta, compartanlo con sus compañeros y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes. Es muy sencillo, solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse y si ya estás suscrito, activa las notificaciones, dale clic a la campanilla, recibir todas las notificaciones, guardar y cada vez que yo suba un nuevo video te llega un correo electrónico para que te informe. Así mismo, te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal. Es muy fácil, le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado. Así mismo, te invito a pasar por la lista de reproducción, donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad y hasta separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho. Te recuerdo que el nombre del canal es Soy Docente, aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo. Comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!